hola hola mis amigos y amigas bienvenidos a mi canal de cocina les habla la señora alcira moreno hoy compartiré con ustedes unos bocaditos sin horno así de simples comencemos preparando en esta oportunidad las trufas de oreo vamos a triturar acá en este procesador o pueden hacerlo en licuadora también las galletas oreo y luego vamos a poner en un bol para mezclar mezclamos muy bien para luego dar forma como ustedes pueden apreciar es muy fácil de preparar para cualquier evento social para bocaditos para cumpleaños de los niños de cualquier edad aquí ya formamos nuestras trufas hacemos unas pequeñas bolitas y así formamos todo no se olviden que los ingredientes las cantidades están en la caja de descripción seguimos formando nuestras trufas y luego cuando ya esté todo listo vamos a refrigerarlo y podemos ponerlos en en pirotines no el color que ustedes gusten para poder compartir con los niños de la casa o con toda la familia también puede ser para un negocio para emprender un negocio aquí tenemos ya listo ahora vamos a preparar nuestros boli cocos las bolitas de coco le vamos a mezclar con coco rallado con la leche en estlé así vamos a mezclar muy bien con las manos bien limpias igualmente vamos a ir este agregando la leche poco de a pocos y vamos a tratar de mezclar de amasar un poco para que se formen las bolitas de coco como se llaman boli cocos no esto también lo vamos a poner en los pirotines para los bocaditos pero antes de eso lo vamos a poner en la refrigeradora mínimo una hora para que tome consistencia formamos todas las bolitas de coco no se olviden amigas y amigos de dejarme sus comentarios que receta desean para prepararles puede ser bocaditos platos de fondo también vamos a programar preparar platos de menú y bueno aquí ya está listo llevamos a la refrigeradora mientras eso vamos a hacer las fresas bañadas en chocolate puede ser en este color también chocolate blanco tenemos ya las fresas bien limpias lo vamos a diluir el chocolate en baño maría y vamos a poner las fresas lo vamos a bañar en esta oportunidad lo vamos a hacer con el chocolate también lo pueden hacer con el color blanco bañamos todas las fresas y ponemos en los palitos para nuestros bocaditos aquí ya están nuestras fresas bien lavaditas bien desinfectadas lo ponemos todo con los palitos para que no sea más fácil ahí está este chocolate está en baño maría para que esté más suelto y poder bañar toda la fresa una vez que ya está listo también lo vamos a dejar reposar para que seque y luego lo vamos a barnizar con polvo dorado que le va a dar muy buena vista un polvo comestible dorado que lo que va a tener muy buena vista así que amigas y amigos no se preocupen es muy fácil de preparar los bocaditos para nuestros cumpleaños de nuestros ingredientes de la casa aquí estamos pasando un polvo comestible dorado que tenga mejor presentación como es comestible no hay problema ya está seco está bien consistente la chocolate entonces vamos a bañarlo con este polvo dorado ya está listo mis amigas y amigas no se olviden de suscribirse mi canal de cocina sazón perú aquí ya estamos poniendo en los pirotines todos los bocaditos para la presentación no es mucho mejor ponerlo en pirotines todos los bocaditos excepto las fresas que ya están con el palito para para ser consumidas no se olviden de darle un like y hacerme sus comentarios y nos veremos en el próximo vídeo mis amigas y amigos bendiciones a todos nuestros seguidores